y no quiere venir a trabajar a Echojoa. Un cardiólogo no va a querer venir a trabajar a Echojoa. Entonces, ya una vez que contratemos a todos los médicos, y que sabemos que nos va a hacer falta, y sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas, vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos. Y eso tiene a los conservadores muy enojados. Pues saben, que se vayan al carajo, porque lo primero es la salud del pueblo. Los médicos son de México, o son de Cuba, o son de Francia, o son de Estados Unidos. Pero los médicos son para curar a la gente. Entonces, mi compromiso con las comunidades, con los pueblos mayos, es el que no falten los médicos, los especialistas, y tengamos un buen sistema de salud. Vamos también...